Y por medio de una ordenanza de la Asamblea Departamental de Arauca se instaló el Consejo Departamental de Paz. Allí tendrán participación todos los sectores de esta región del país. Por medio de una ordenanza aprobada por la Asamblea Departamental de Arauca se instaló en el día de hoy el Consejo Departamental de Paz en esta región del país. Los gremios, sindicatos, iglesias, asociaciones, entidades de orden nacional y departamental tendrán asentamiento hasta el Partido Político de la FARC. El gobernador del Departamento de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, fue el encargado de dar apertura a este Consejo Departamental de Paz a través de la Oficina de Paz de la Administración Departamental. También se pudo denominar el Encuentro de Consejeros de Paz del Departamento de Arauca. Este evento se realizó en el Centro de Convención de los Libertadores de la capital araucana durante toda la mañana. También se trató del tema del proceso de la paz firmado por el Gobierno Nacional del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de la FARC, donde participaron algunos miembros de esta nueva colectividad que están en la zona de concentración en Filipina, Arauquita. La mayoría de los asistentes coincidieron que ojalá no se quede solo en la instalación del Consejo Departamental de Paz, sino que se sigan realizando estos foros no solo en el municipio capital, sino que también llegue a los otros municipios del Departamento de Arauca. Al evento también estaba programada la llegada de la Comisión de Paz de la Cámara Representante, la cual hará un recorrido este fin de semana por algunos municipios del Departamento de Arauca para conocer de fondo la grave situación de alteración de orden público que se viene presentando en esta región del país en los últimos días. Este Consejo Departamental de Paz lo que busca es consolidar las ideas y propuestas de muchas personas que lo integran para así cumplir con la ordenanza aprobada por parte de la Asamblea Departamental de Arauca. ¡Gracias!